Un chico guapo se está tomando una selfie. ¡Wow! ¡Mira! ¡Hola! ¡Oh no! ¡Goldie, basta! ¿Goldie? ¡No! ¡Lo hizo de nuevo! ¡Goldie, déjalo en paz! ¡Oye, déjame tomar una selfie! ¡Mira ese vestido que está usando! ¡Wow! ¡Me encantaría tener un tono así! Estoy segura de que te quedaría mejor. ¡Gracias! ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Hola! ¡Goldie, despierta! ¿Crees que es lindo? ¿En serio? ¡Hola! ¿Está libre este asiento? ¡Por supuesto! ¡Siéntate a mi lado! ¿Está bien? ¿Alguien olvidó sus cosas aquí? ¡Goldie, no me voy a rendir! ¡No dejaré que mi mejor amiga se vuelva loca por un chico! ¡De ninguna manera! ¡Tim, mi amor! ¡Tim, me ocuparé de ti más tarde! ¡Es tan lindo! ¡Oh no! ¡Olvidé mi libro de texto! ¡Dejaré una nota de amor para Tim mientras no está mirando! ¿Lo entenderá? ¡Oh no! ¿Qué está haciendo? ¡Lo esconderé en su mochila! ¡También dejaré algo en su mochila! ¡Corta dos piezas en forma de corazón de papel de espuma rojo! ¡Pon un cojín ruidoso entre ellos! ¡Cose las piezas y deja un agujero para la punta! ¡Es para mí! ¡Eso quisieras! ¡Tim, hay una sorpresa para ti! ¡La clase finalmente terminó! ¡Es Tim! ¡Oh oh! ¡Tim! ¡No es lo que piensan! ¡Más brillo de labios! ¡Piper, me veo bien! Si yo fuera tú, arreglaría mi maquillaje. Déjame ayudarte. ¡Ahí tienes! ¡Todo listo! ¡Gracias! ¡Oh sí! ¡Funcionó! ¡Oh no! ¡Otra prueba! ¡Y no estudié! ¡Está en problemas! ¡Tim, tengo una hoja de respuestas! ¡Mira! ¡Muchas gracias! ¡Tengo una idea! ¡Le daré un bolígrafo con tinta que desaparece! ¡No volverá a aprovecharse de Goldie! ¿Lo memoricé? ¡Necesito escribirlo! ¿Qué? ¡Mi respuesta desapareció! ¡Oh no! ¿Qué debo hacer? ¡Estudia la próxima vez! ¡Piper y Goldie están hablando! ¡Hasta que aparece Tim! ¡Hola princesa! ¡Oh Tim! ¡Auch! ¡Mi pierna! ¡Alto! ¡Oh! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡No era mi intención! ¡No importa! ¡Tim! ¡Oh no! ¡Tim! ¿Viste la nueva película? ¡Sí! ¡Necesito salvarla! ¡Goldie! ¡Goldie! ¿Te gusta mi nueva pulsera? ¡Ahora no! ¡Goldie! ¡Bien! ¡Aún llamaré su atención! ¡Con una auténtica pulsera de la amistad! ¡Separa a una de las esposas! ¡En su lugar coloca una pulsera! ¡Conéctalo a una cadena usando un anillo! ¡Agrega un colgante con una llave! ¡Goldie! ¿Y te gustan nuestras pulseras? ¡Amigas para siempre! ¿Correcto? ¡Oh Piper! ¡Este es realmente un mal momento! ¡Bien! ¡Lo arreglaré! ¡Tim! ¡Ahora estamos juntos para siempre! ¡Quítame esto! ¡Nunca! ¡Terminé! ¡Estoy contigo! ¡Se puso peor! ¡Piper! ¿Juntos para siempre? ¡Oh no! ¡Yo también lo pensé! ¡Es él! ¡Tim! ¡Oye Goldie! ¡Incluso me encanta la forma en que huele! ¡Despierta! ¡Mi cabeza! ¡Tim! ¡Químico antiamor! ¡Cancela cualquier olor! ¿Qué fue eso? ¿Entonces en qué estábamos? ¡Oh Tim! ¡Todo se ha nido! ¡Esta es mi oportunidad! ¡Tim probará este corazón de chocolate! ¡Y su corazón se derretirá de inmediato! ¿Qué está haciendo? ¡Un corazón de chocolate! ¡De ninguna manera! ¡Tim merece algo mejor! Cubra un molde de corazón de plástico con chocolate derretido. Rocía con congelador de chocolate. Haz tres capas. ¡Llena la mitad con ensalada de atún enlatado! ¡Une la otra mitad con chocolate derretido! ¡Cúbrelo con polvo de perlas comestibles! ¡Tengo que darme prisa! ¡Oh! ¡Dejaré esto aquí! ¡Oh Piper! ¡Eso es adorable! ¡Aléjate Rick! ¡Las chicas son tan misteriosas! ¡Oh Piper! ¡De todos los chicos en la escuela me elegiste a mí! ¡Oh Piper! ¿Qué es esto? ¡Bien! ¡Lo probaré! ¡Vamos Tim! ¡Te va a encantar! ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Tengo que ir al baño! ¿Qué? ¿No le gustó? ¡Ew! ¿Qué es esto? ¡Rick! ¿De dónde sacaste eso? ¡Oh no! ¡Tim es increíble! ¡Podría mirarlo para siempre! ¡No hay nada que mirar! ¡Piper, tómanos una foto juntos sin que él se dé cuenta! ¡Ajá! ¡Ya sé! Rick, ¿me ayudarás? ¡Claro! ¡Acércate a Goldie! ¡Tomaré una foto para el anuario! ¡Genial! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Me asustaste! ¡Gracias! ¡Ahora puedes irte! ¡Excelente foto! ¡Dejaré la mochila! ¡Oh! ¡Tim tiene que estar en este marco! ¡Goldie! ¿Me estás escuchando? ¡Oye! ¡Está bien! ¡Vamos! Así que cambiaste a tu amiga por un chico ¡Se arrepentirá! ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Ahora tendrás mi venganza! ¡Llena molde este plástico con forma de labios con arcilla! Coloca balas Nerf antes de que la arcilla se endurezca ¡Fuego! ¡Ayuda! ¿Qué fue eso? ¡En el blanco! ¡Perdiste! ¡Gracias! ¡Escóndete! ¡Hola! ¿Qué? ¡Cómo pudiste! ¡Una fiesta de pijama será perfecta! ¡Totalmente! ¡Es él! ¡Me veo bien! ¡Dame un cepillo! ¡El de nuevo! ¡Toma! ¡Ten esto! ¡Desarma un cepillo! ¡Saca algunas cerdas! ¡Pon pimentón en el hueco! ¡Conecta las piezas! ¡Gracias, Piper! ¡Hola, Tim! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Algo anda mal! ¡Me pica mucho la cabeza! ¡No! ¡Espera! ¡No te vayas! ¡Vienes conmigo! ¡Este será nuestro primer beso! ¡Valió la pena intentarlo! ¿Qué pasa si pruebo el rímel verde? ¿Es demasiado atrevido? ¿Él está aquí? ¡Hola, Tim! ¡Camarero! ¡El plato del día para esa mesa, por favor! ¡Esto es para ti, de la chica de esa mesa! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Pero no como esto! ¡Necesito algo más! ¡Mesero! ¡Trae esto y esto! ¡No, Goldie! ¡Detente! ¡Esto es para ti! ¡Y esto y esto! ¿Qué? ¿Aún hay más? ¡Buen provecho, Tim! ¡Yikes! ¡Debo salir de aquí! ¿Qué? ¿Por qué se fue? ¡Aquí está su cuenta! ¡Es enorme! ¡Esto es todo lo que tengo! ¡Ups! ¡Tendrán que lavar los platos! ¡Ew! ¡Qué asco! ¡Lo siento, Piper! ¿Qué? ¡Es Tim! ¡Con una chica! ¡Tim, eres tan lindo! ¡Tú también eres linda! ¡Se acabó! ¡No más enamoramientos! ¡Sí! ¿Qué? ¿Es realmente Rick? ¡Hola, Piper! ¡Wow! Creo que estoy enamorada. ¿Te gustó nuestro video? Entonces comenta a continuación y cuéntanos cómo reaccionas ante el enamoramiento de tus amigos. Y no olvides darle me gusta a este video. Suscribirte al canal y hacer clic en la campana para no perderte ningún video nuevo y gracioso. de Troom Troom. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!